Y hemos padecido de guerra sucia, orquestada por los medios nacionales e internacionales. Recuerdo casi unas ocho columnas del país en España, después de que hubo una elección en México con un titular, Obrador es un lastre, ya para entonces afortunadamente ya existían las redes sociales y contesté, utilicé mi derecho de réplica.